Música Buenas tardes, mi nombre es Gerardo, soy el delegado de aquí de la comunidad de Jumulco. En esta tarde estamos trabajando en equipo con la empresa Divemex, algo muy productivo para los niños, que es un evento pues para divertirse y para disfrutarlo. Hay mucho niño aquí que fue invitado de manera personal y pues agradecerle a la empresa Divemex, una gran empresa que está empezando a tener mucho auge aquí en nuestra comunidad Jumulco y pues agradecidos por este evento que están promocionando para los niños. Es para todo público en general, para las mamás también, para los papás, que se vengan y disfruten un ratito de este evento que ofrece Divemex. Muchas cosas buenas que ofrece esta grandiosa empresa. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde y que todos disfruten de este gran evento que ofrece Divemex en coordinación con la delegación municipal de Jumulco. ¿Quién ya conoce Divemex? ¡Mamá ha trabajado ahí! ¡Mamá ha trabajado ahí! ¡Mamá ha trabajado ahí! ¡Mamá ha trabajado ahí! Gracias por ver el video.